En Francia, un joven migrante maliense salvó a un niño de caer al precipicio cuando colgaba en un edificio en París. El menor de cuatro años había quedado suspendido en el vacío del cuarto piso. El joven escaló los cuatro balcones para lograr ponerlo a salvo. La alcaldesa de la ciudad, Annie Hidalgo, escribió a través de su cuenta de Twitter que apoyará al migrante para poder establecerse en Francia. El tema de la hospitalidad, como verán, está en estos tiempos globales atravesado directamente por la cuestión de la inmigración ilegal. Hoy los grandes desposeídos, los grandes refugiados, los que quedan a la deriva de cualquier sensación de pertenencia, son aquellos que necesariamente tienen que escapar de sus lugares de origen por distintos temas, temas que tienen que ver con el mundo en el que vivimos, guerras, pobreza, miseria, y esa deriva, esa herrancia, esa diáspora los va llevando a una necesidad imperiosa de caer parados en algún lado para sobrevivir. Nadie está buscando entrar en ningún país si no es para sobrevivir. A veces se construye una idea de que en realidad aparece ese extranjero ilegal con el objetivo del enriquecimiento. Increíble que todavía se lo piense en términos de enriquecimiento acumulativo, como que alguien trata de escapar por ahí a las normativas o a la legalidad de un Estado-Nación con el objetivo de ese aprovechamiento. Eso lo hacen los grandes capitales. O sea, si hay alguien que se aprovecha de los Estados Nacionales, digamos, para enriquecerse, son los grandes capitales que se cagan en cualquier necesidad de redistribución de la riqueza y hacen plata donde les conviene. La masa, digamos, cada vez más importante, más imponente de refugiados globales, ese anverso social del turista global, ese refugiado que si el turista recorre el mundo en busca del placer, el refugiado recorre el mundo en busca de la supervivencia. Digo, están buscando eso, no están buscando otra cosa. No hay otra lógica salvo esa construcción típica del enemigo que se hace casi siempre, donde se denosta la figura del indigente extranjero como que viene a aprovecharse de los distintos Estados Nacionales y se invisibiliza el papel que tienen las grandes corporaciones transnacionales, sobre todo en términos de especulación financiera, porque ni te creas que vienen a invertir en trabajo o en producción, sino como sucedió y está sucediendo en la Argentina en estos últimos meses, las condiciones de especulación financiera son óptimas para que estos grandes capitales saquen tajado y se vayan a la mierda. Pero el culpable sigue siendo el peruano, el boliviano, todos aquellos que son más visualizables, sobre todo a través de lo que es la reproducción mediática, como el enemigo directo, porque nadie visualiza al grande capital como alguien que te está desposeyendo de tu intimidad material, digamos, por decir así, tu intimidad existencial, pero tu posibilidad, digamos, de vivir una vida existencial en tanto tengas tus condiciones, tus necesidades cubiertas, digo, que te suban las tarifas, que tengas cada vez menor capacidad de consumo en términos salariales, no es por culpa del inmigrante ilegal boliviano, peruano o paraguayo que llega a laburar acá o en Rumanía, o lo que sucede en Inglaterra con los refugiados sirios, digo, estamos como me parece equivocando, digamos, responsabilidades, pero bueno, todo esto está de algún modo también armado, armado en el sentido de que es mucho más, digamos, palpable la amenaza de esa persona que cruza por la vereda de tu casa y que visualizas por ahí en la vergulería o en la calle o en un trabajo, digamos, donde ves que está compitiendo con vos así de cuerpo a cuerpo. En cambio esos grandes capitales financieros nunca los percibís, ¿no? Mirá cómo se va construyendo también un sentido de la enemistad, algo muy propio de nuestros tiempos. Hoy los grandes excluidos son los excluidos globales, no me cabe duda. Digo, más allá de las exclusiones propias de cada sociedad, la gran novedad de estos últimos 15, 20 años tiene que ver con un mundo que a la vez que es un mundo globalizado, es un mundo, digamos, que esa totalidad que es la globalización necesita de cortes excluyentes en su interior. O sea, incluye la exclusión para que se perciba lo paradójico del tema y entonces se vuelve imperioso frente a esto tomar partido. O sea, lo que hay es una cada vez mayor afluencia de posiciones fundamentalistas de lo propio. ¿A qué llamamos fundamentalismo de lo propio? A creer que hay un derecho particular que busca luego siempre como legitimarse conceptualmente y que va directamente ligado a lo territorial, ¿no? A lo nacional. Muy loco, porque puede ser lo nacional, puede ser lo étnico, puede ser lo regional, pero hay una idea post-biológica, si me permiten, de pertenencia comunitaria, ¿no? Como que hay una prioridad que busca luego justificarse en mitos fundantes de algún tipo de vínculo sanguíneo, no sé cómo llamarlo, y que hace que entonces lo propio tenga que ver con aquello que se comparte cuasi como una familia. El imaginario familiar como imaginario de lo propio es muy fuerte y al extranjero siempre se lo visualiza como un enemigo del mismo modo que se visualiza como un enemigo en una casa, aquel que irrumpe en tu casa para sacarte lo tuyo, ¿no? O para no llegar a ese extremo, cualquier presencia de un agente externo, la novia del tío Mario, ponele, es visualizada como una amenaza. Esa extranjería es puesta siempre en una relación de no continuidad sanguínea, ¿no? E increíblemente, digamos, la metáfora de la nación, ¿sí? Y lo subrayo, la nación es una metáfora. ¿Se acuerdan de Anderson, no? Benedict Anderson que decía toda nación es una comunidad imaginada. Que obviamente necesita del apelativo nación, que ustedes se darán cuenta, deriva de nacimiento, tiene la misma raíz. O sea, la nación vendría a ser lo que nos une a todos en tanto todos derivamos de ese mismo nacimiento. Por eso patria, padre, nacimiento, nación, fraternidad, hermanos, digamos, toda la lógica familiar sanguínea, cuasi biológica, como prototipo de un lazo político, contingente. ¿Qué mierda nos une si no lo contingente en algún punto? Es casi como que de pedo estamos acá, podría ser con cualquiera. No hay mayor argumento para justificar nuestra pertenencia, algo común por convivir en un territorio de mierda, que puede ser este, puede ser el otro, la frontera la podés desplazar 10 kilómetros para acá, para allá, y da igual. ¿Qué necesidad de estar construyendo humanidad siempre de manera excluyente, es como imposible poder convivir con la diferencia? La hospitalidad es básicamente una política de apertura. No sólo al extranjero, concreto, territorial, a toda extranjería. Ser hospitalario es poder abrirse a la otredad. O sea, hay como, en principio, una postura excluyente, propista, por llamarla así, que es aquella que se encierra en lo propio. La postura de la mismidad, diría Emanuel Levinas, en un librazo que se llama Totalidad e Infinito, el primer capítulo creo que es diferencia a lo mismo de lo otro. Digo, la política de la mismidad, encerrarse, ensimismarse en lo propio, en lo que se repite siempre lo mismo, de ahí viene identidad, les cuento, como, digamos, algo superior o auténtico, más verdadero. El tema es quién queda afuera, ¿no? ¿De quién me diferencio? Porque si hay identificación con lo propio, con lo mismo, es porque me diferencio de otro. Esa diferenciación suele ser, en general, jerárquica, o sea, se suele colocar al otro en un lugar secundario, negativo. Ahora, el tema es que hay, digamos, una insistencia ética en que esa relación con el otro no sea tan chota. ¿Cómo no ser choto en la relación con el otro? Bueno, aparece en Occidente un término bastante problemático, que es la idea de tolerancia. Occidente se van a gloria de haber, digamos, creado una filosofía de la tolerancia. Somos tolerantes con el negro, con el indio, con la mujer, con el puto, con el chino, con el... con todos, con el animal, ¿no? Y entonces se construye una otredad soportable. ¿Saben qué tolerar significa soportar? Que, por un lado, es una palabra que la usamos todos en un sentido positivo, tipo, yo le digo a mis hijos, locos, sean tolerantes con los amiguitos, no los inviten a casa a jugar y los cagan a pedos porque no hacen lo que ellos, lo que ustedes proponen como juego. Ser tolerante, el otro viene con su diferencia. El tema es que esa tolerancia no deja de ser una acción direccionada por aquel que ostenta un poder, o sea, el que tolera ejerce un poder. Y entonces define los contornos de esa tolerancia, de lo posible. Entonces, sé tolerante con el amiguito que viene a jugar a casa, entonces vos agarrás y le decís a tu amiguito, ¿a qué querés jugar entre estos cinco juegos que te propongo? Y al decir entre estos cinco juegos que te propongo, ya lo cagaste. Porque la tolerancia es, no a qué querés jugar, sino a qué querés jugar de los cinco juegos que previamente yo admito como juegos posibles. Entonces, por eso, ser hospitalario es ir más allá de la tolerancia. La hospitalidad sería una tolerancia que se desborda a sí misma y que no incurre después en los mismos efectos que se cuestiona. Porque si el gran cuestionamiento de la tolerancia es que las políticas de la mismidad se encierran sobre sí mismas, la tolerancia es como una mismidad ampliada, o light, o con rostro humano, o allornada. Pero la verdadera ruptura, el salto transgresor, es la hospitalidad. La hospitalidad es al revés. Sería en este ejemplo, ¿a qué querés jugar? Y te la bancás, boludo. Y si te dicen, no quiero jugar a nada, no juegas a nada. Y si te dicen, quiero jugar con tu juguete preferido, bueno, jugás con tu juguete preferido. O sea, no hay manera, para nada, de ser hospitalario sin estar absolutamente abiertos, radicalmente abiertos a lo que el otro trae. El otro trae y te hace pomo. O sea, te lleva puesto. La lógica de la hospitalidad es el llevarte puesto. Si no, uno está restringiendo siempre el lugar que uno necesita imponer, incluso desde las reglas. Es posible una sociedad así. ¿Saben que hospitalidad? Hospes, de ahí viene la palabra, que es huésped. Hospitalidad significa huésped. Para ser huésped, obviamente, hospitalidad supone recibir al otro como un huésped, aunque ese otro resulte al mismo tiempo hostil. Les quiero contar que la palabra huésped se asocia etimológicamente con la palabra hostil. O sea, hospes y hostis son dos palabras que tienen la misma raíz. Una significa huésped, la otra significa hostil. ¿Cuál es la joda de todo esto? ¿Para qué estoy rompiendo las bolas con esta etimología? Porque ser hospitalario tiene más valor serlo con quien te es hostil. Eso implica, entonces, que aunque el otro venga con tu hostilidad, uno logra abrirse a ver qué de esa hostilidad también te transforma. Te defendés porque te mata el otro. Pero hay algo en la hostilidad que te hace dar cuenta de que algo nos cierra. Y aparte es mucho más difícil estar abierto a la voz del que te es hostil que a la voz del que repite la misma pelotudez que vos te repetís para adentro. Así cualquiera, esa paja tolerante, de ser tolerante, con los que uno de antemano sabe que igualmente le abriría la puerta de su casa, como toda paja, muere ahí. O sea, si querés fecundar algo, loco, una diferencia, tiene que haber algo de dolor en el sentido de encuentro, ¿no? De dolor, digamos, no desde lo violento, sino desde el encuentro entre lo diferente. Se puede ser hospitalario en nuestro mundo, se debe, ¿no? Aunque duela, pero bueno, de eso se trata un poco la historia. Señoras y señores, nos vamos a la pausa. ¡Gracias!